Bueno muchachos, vamos a preparar con masa ¡Eco, vacía! ¡Ese pandaló es un piseo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mandigui! ¡Eso! ¡No, mandigui, papá! A todos los pescadores les digo que dejen el like hasta el video Puedes buscar mucho y ya llegó para la cena ¿Para la chuparna chuparna? De la mano de Ariel Recién soltamos un surubi de 30 kilos y no pudimos grabar Para hacer todas las fotos y después ¿Con la GoPro no se ve lo de acá tú? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, es piraña, es pacuí Muchos dicen que esto es una piraña Miren bien, ven la boca ¿Ven? Este es el famoso pacuí Está lindo, bueno, vamos a liberar ¡Pacu! No quiero escuchar en los comentarios ¡Ese es piraña! ¡Pacu! Aquí, miramos Recién nomás aquí, así que tiene fuerza todavía ¡Muy bien, muchacho! ¿Al tanto te voy a ir? Estamos orgullosos ¡No puedo de mi sandwich! ¡Muy bien, muchacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Qué? ¿Es doradillo? ¡Muy bien, muchacho! ¡Los salmones! ¡Los pirapitán, eh! ¡Pirapitán! ¡Pirapitán! A ver, quieto muchacho ¿Cómo te sentí, Ariel? ¿El corazón lata? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Una batalla lograda! ¡Lograda! ¡Infecable! ¡Faña, tu caña! ¡Faña! ¡Faña, espéren! ¡Faña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cena! ¡Hoy se cena, gente! ¡Hoy la cena! ¡10 personas, aprox! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para que quede ya la...? Voy a tirar un poquitito porque estoy lejos del agua ahí. ¡Hup! ¡Para su cabeza! ¡Sí, ja, ja! ¡Con mis socios! ¡Para recorrer mucho! Estamos teniendo éxito ya... No sé cuánto. Ya perdí la cuenta. Y vamos a seguir todavía. Allá venga. ¡Salud! ¡Salud! Ahí está el cocido donde está por abajo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos hacia Isla Caí, los muchachos. Isla Caí. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el Río Caí. La bebé está a la Caí. No quería que yo salí porque me saqué la barba. Y en Instagram soy viajero con barro. Y ahora estoy sin barro. Por eso no quería salir. Pero voy a... En esta parte voy a editar nomás. Te digo al público. Sí. Así que si transfiero un 500€ en mi cuenta. Puedo... Mostrar mi rostro. Debe escandar. Un piravera ahí. Mira. Un poco lleno. Va. El famoso armadito Koshi. Este es un bebé todavía. La de pasadas aquí de esta clase, pero tres kilos por ahí tenía. Chiquitito todavía. Un bebé todavía. Y vamos a... Dejarle que crea. Andá papi. Chau, chau. Eso. ¡Buguita los muchachos! Qué linda, Boguita Parasha. ¿Eh? Conseguí. Adiós, mi hija. Vamos. Chau, chau, chau. Qué linda, Boguita papá. Imagínate. Ya se fue. ¡Oh! Eh... Así no se hace. Jajajaja. Y andebo... Cada yula ya alquilamos. Andas ahí embarcación. Perfecto. Y la ceboidita señal. Hay elefantes en ti. Sí. O la niebla sale ahora pintada. Cada yu pude. No. No. Es la onda de la cara. Creo que hay uno de mis picas. Dale, vamos. Dale. Vamos. Eso. Sí. ¡Eh! Vamos todavía. ¿A qué te va a morder el señor? Que te va a por tu pie. Papi. Sí, para vos. Dios mío. Alza ya. Alza que no se cae. Alza. Ahí. Si se cae ya se va a caer ya. Aquí es mi otro pez. Palabras. Es mi primer pez en mi vida. Estoy muy emocionada. Rico. Para el diario de un pescador. Les dedico. Vamos todavía. Qué lindo su color. Hermoso. Combina con las chicas. Uno va para el caldito. Ya vamos juntando. Ya estamos por llenar una conservadora. Miren las chicas, eh. Vamos a correr. Es que el... Al donde mando. Es donde ya está tormentado. Después de la tormenta no queríamos ir pero... Aquí el mandicito. Buena esa. Otra. Buena esa. Como pelea. Sí, costó mucho. No fue fácil. La verdad que no queríamos irnos. Miren. Aquí cerquita. Ahí está la entrada de... de Puerto Rosario. El asfaltado. Esta es la boca que va a 25. Y bueno dijimos vamos a quedarnos un poquito más. Sigue llovinando. Pero... Ahí está. Cayendo. Dale señora. Otro más. Para el diario. Un pescador. Ella está pescando. Miren como aprendió ya a tirar y todo, eh. Con técnica. Se fue uno. 99,9. Y queríamos acercarnos más porque había mucho viento. Nuestra parada final es uno... 500 metros aproximadamente de acá. Entonces queríamos asegurar. Pero acá vamos a seguir pescando. Acá sí estamos seguros. Estamos bien acá. La gente también está pescando ahí. Mandigui. ¡Eso! ¡No mandigui papá! Está hermoso. De colección. Ah, pero ya que está llegando la pendejilla ahí. Y me trajeron acá. Entre el cama en el hotel nomás. El mío es más grande. No, de acá. El mío. El mío. El mío. El mío es casi. No grave, pero bueno. Es casi oscuro ya. Sigue saliendo los mandigui. Sigue saliendo los mandigui. Vamos a buscar estos mandigui. Pero este es el mandigui 554. 55. Ah, 50. Esperá. Sí. Vamos llenando. Este ya está lleno. Este extremo también. Este era para TVT, pero pusimos también mandigui. En este también pusimos mandigui. ¿No? Sí, bien. Sí. Sí, mandigui, mandigui, mandigui. Vamos todavía. Mandioca, mandioca. Ya usted la calda, ya usted la calda. Tratar de bajar lo máximo hasta... Bueno, cortarle la púa. Porque vamos a comer caldito. ¡Qué apretado! ¡Qué apretado! ¡Qué apretado! ¡Qué apretado! ¡Qué apretado! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Lo mafio! ¿Qué puede ser? ¡Ese no es bueno! ¡Ese es malo, señor de la púa! ¡Apretado! ¡Ah! Si vienes. Entró en el esterán. ¡Otro! ¡De la púa! ¡Tú ya vemos! ¡De la púa! ¡Otro! ¡De la púa! Tú ya vemos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oscureciendo ya, pero ya. ¿Qué número será? ¡Mil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos legamente vencido! ¡Nada! Dale mi cara, todavía hay que llegar a los 2.500 Bueno señores, arrancamos así la jornada Acá con mi amigo Deli, oye preparada Deli, no sé Como mío pesca Deli El clima está agradable Dubladito El motor tuvo un poco de problema, pero al final la arrancó bien La arrancó en 6.14 Raya pasa de inicio Gracias al señor por este lindo clima Hermoso, Puerto Rosario Debe cambiar Vamos a comenzar así la jornada Hola muchachos Vamos a pescar, primeramente A probar mandí Ya te me dejo a ver Tu pescú, a ver esos sirios hasta Si no, vamos a entrar en los riachos Pero primero vamos a probar mandí eze ¿Qué hayешь ver? Noi? Piñate Noticias tan Deja Piñate Piñate Y Andi desde la tarde, el primero dios de la tarde Eso, muchacha Y ¿Es bueno que sea? Sí, sí, muy bien Ah, ya ya, ya Ya está, ya está ¿Y ahora está bien? ¿Es bueno? Dono, Andi, y... Sí, sí, sí Esta es la... Bueno, vamos a hacer las... ¡Me meto en la otra estrategia! ¿Qué ha hecho a mí? lejos lindo mando uuuuh uuuuuh oi venga a misa en la inalante y que tu a rr no y ya y 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 está con su papá lo mejor es venir en la pesca con papá a disfrutar el día santillo guapuma y yo pesca sema bien miren lo que es el lugar hermoso lugar el día está precioso cielo azul esperamos disfrutar un lindo día de pesca sacar una buena historia hay por un lugar sea acá tienen que venir a disfrutar un poco con la familia dejamos el auto ahí cerquita nomás con mía así es que comience nomás la aventura de muchacho de tal donde sea ahí está el maestro ya sacó uno un pico hay judo es e alberto sea qué lindo pide no hay nieto de mi nada sea de es de hermoso qué lindo picos ¿Se oíre? Se oíre Que bueno Si señor Por cabeza Armado Ese es el famoso armado Vamos con baita ese Pira y agua al lado Pira y agua al lado Pira y agua al lado Ya estaba la piñada Y piraña Ya estaba La piraña ¿Se oíre? Si Ya Que lindo sea ¿Se oíre? Un poquito de alambre Chorizito Después le vamos a Sandi Ahí va Sandi ¿Usted la choriza ya? Si ya Muy bien Muy bien Espectacular ¿Soy oíre? A ver El cliente Alberto A ver Ese es uno No lo peguen No lo peguen En el segundo No lo peguen Te lo aprietan ¿Esan de verdad? Se oíre Casi Tampoco Y Hey ¿Qué te haces? 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 Hola gente Estamos en un nuevo video con mi amigo Hoy vinimos acá a pescar en Rosario Perdón porque estoy hablando así, es que estoy cambiando tu nariz ¿Qué te haces? 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 Vamos a descansar un ratito Después de comer todo O descansar a los perros Qué linda jugada Qué linda jugada Qué buenísimo Qué lindo Qué buenísimo 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 Qué buenísimo